Y como estamos de pie, abrimos la Sagrada Escritura en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, para nuestra meditación final. Gloria a Dios, Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Gloria a Dios, anoche hemos leído este pasaje, no tuvimos ya tiempo para meditarlo, pero en esta noche vamos a completar el pensamiento. Dios tiene un día y una hora para todo. Yo creo que el día y la hora ha llegado. Amén. Gloria a Dios. En esta breve meditación que vamos a hacer, Apocalipsis 3, verso 14, dice el mensaje a la odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Podemos decir amén a la palabra de Dios. Tome sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Estamos, hoy hemos dado lectura al último mensaje a la iglesia en el tiempo del fin. Y yo creo que este último mensaje que corresponde a la iglesia en el tiempo del fin, su título, La Odisea, significa El Juicio del Pueblo. Y creo que como nunca este mensaje está cerca nuestro y es un mensaje actual. Amén. Es el mensaje a una iglesia tibia, una iglesia enriquecida materialmente, pero pobre espiritualmente. Una iglesia que tiene tanto lujo material, que piensa que tiene todo, pero no se da cuenta que le falta lo principal. Porque de qué sirven nuestros templos, alfombra, aire acondicionado, de qué sirven un buen equipo de audio, iluminación, si no está la presencia de Jesucristo el Señor. De qué nos sirven las cosas materiales si no tenemos la verdadera riqueza espiritual. Y este mensaje, El Juicio del Pueblo, está dirigido a una iglesia tibia. Una iglesia tibia que ha perdido justamente la verdadera riqueza. Cuando dice la Escritura, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, se refiere a Jesucristo el Señor. No voy a detenerme en la introducción, que ya ustedes conocen por varios mensajes que he predicado. Pero lo importante es que el Señor hace un clamor. Cuando dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, y hace una exclamación, ojalá fuese frío o fuese caliente. Pero, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y usted dice, pero ¿cómo sé yo si soy una persona tibia? Porque no son los conceptos que nosotros tenemos de lo que es la tibieza espiritual. Si uno piensa así literalmente lo que significa una persona tibia, quiere decir una persona que ha perdido las metas, que ya no tiene entusiasmo para nada. Una persona que vive una vida mediocre, sin ilusiones, que ya no piensa ni para atrás ni para adelante que existe, pero que su vida ya no tiene más metas. Y yo creo que cuando pasan los años, a veces ministerialmente se pierden las metas. A veces musicalmente, como dijeron nuestros hermanos, ya 25 años tocando instrumentos de música, y a veces cuando pasan los años, se pierde esa emoción, ese deseo de servir a Dios y de tocarle un himno de todo corazón a nuestro Padre que está en los cielos. Pero cuando lo hacemos de corazón, como hemos visto en esta tarde, no falta ese aceite que viene de allá arriba. No falta la unción. Qué lindo, hermano, cuando podemos tocar himno y sentir que el Espíritu Santo se mueve aquí en medio nuestro. Que no es un fuego extraño como de Nadal y Adiú, fuego de la carne, sino podemos sentir el genuino fuego del Espíritu Santo. ¿Puede decir amén? Poco amén. ¿Puede decir amén? Amén, gloria al nombre de Jesús. Y los síntomas de los tibios, dice la Escritura, la autosuficiencia. Cuando uno piensa, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado. La palabra desventurado quiere decir que perdió la buena aventura. Es sinónimo de esa palabra dicha bien en castellano, sin insulto. Es la palabra desgraciado, que perdió la gracia. ¿Y de qué sirven, hermano, los cantos cuando se pierde la gracia de Dios? Se torna un profesional del canto, un profesional de los instrumentos, un profesional del púlpito en su predicación, pero si es un desventurado, perdió la gracia, le falta lo principal. Es como ha dicho muchas veces, preparar una comida, carne, papa, todo, pero si no hay fuego, ¿quién va a comer zapallo crudo, papa crudo? Es imposible, hermano. Y cuando un predicador pierde la gracia de Dios, de que sirve un mensaje bien, es positivo, con introducción, desarrollo, invitación, y falta lo principal, falta el cebo que atrae las almas, en la presencia maravillosa de la obra del Espíritu Santo. Pero yo creo que en esta tarde, aunque nuestros mensajes no llegan a ser tan prolijos, pero el Espíritu del Señor te está conviciendo de que necesita un cambio, necesita una renovación, necesita salir de la tibieza espiritual y sentir la gracia que viene de allá arriba. ¿Puedes decir amén? En el libro 1 Pedro 4, 17, dice que es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, que leemos la palabra, que oramos, que cantamos, que la predicamos, dice la Escritura, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque el Evangelio, como dije esta tarde, el Evangelio no es sólo para predicarlo, es para obedecerlo. Por eso dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y no dice que es fácil, porque dice que el justo con dificultad se salva. Pero ¿en dónde va a aparecer el impío y el pecador? Por eso, hermano, tiene dificultades, tiene luchas, pero como ha sido dicho en esta tarde, siga adelante, mire al premio, mire quién le está esperando al final de esta carrera, es Jesucristo el Señor. Y a su nombre, y dice la Escritura, que el primer juicio que Dios hace con los tibios, es que el Señor dice, no los aguantaré más, los vomitaré de mi boca. ¡Qué tremendo! Que el Señor no los pueda aguantar más. Y cuánta presencia de Dios falta, que nosotros aguantamos mucho a los tibios. Dios no los aguanta, pero nosotros los aguantamos. Nos desarman los cultos, nos entretienen a las personas, nos hacen perder tiempo precioso, cantando y saltando, y haciendo hacer gimnasia a la gente, y la palabra de Dios esperando, esperando, y la gente se cansa y se va, y los tibios nos hacen perder tiempo en los cultos, porque un tibio no produce ningún efecto, solamente cansancio, y solamente ese desabrido, desear que termine de una vez, para que el culto continúe. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios, a los tibios, dice el Señor, no los soportaré más, los vomitaré de mi boca. ¡Tremendo el mensaje de Dios! Dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Le contaba yo a los hermanos que llamaron del Chaco para contar algo terrible que pasó con un cantor muy conocido, un cantor que creía que era famoso. Le conté a los hermanos que este cantor, antes de cantar su canción, se hizo un poquito de propaganda y se vanaglorió, y por qué no decirlo, se mandó la parte delante de los hermanos que estaba siendo muy famoso y que todo el mundo lo invitaba y que ya era como un artista, él mismo lo dijo, ya somos como artistas porque hasta autógrafos firmamos para los hermanos. Y se puso a cantar su cassette con su playback, se puso allí a cantar su himno y cuando estaba cantando la voz de él parecía algo extraordinaria, pero ¿sabe qué pasó? Él se empezó a descomponer en el púlpito porque no estaba cantando en una iglesia cualquiera, en una iglesia mundana donde no hay presencia del Espíritu Santo, estaba cantando en un culto donde había siervos y siervas de Dios que viven en el temor de Dios. Y cuando él estaba cantando su canción se descompuso y se cayó, pero ¡oh, qué extraño! La música seguía saliendo y la voz también. ¿Sabe qué pasó? Que él estaba haciendo mímica como los artistas que graban en el estudio y usted los escucha cantar sin ningún esfuerzo y la voz sale, pero no son ellos que están cantando, solo haciendo mímica porque eso lo grabaron allí en el estudio con amplificación, todo tan bien que sale una voz perfecta. Y cayó allí y la canción siguió y ahí se dieron cuenta los hermanos que era un engaño. No estaba cantando él, estaba haciendo mímica y parecía que cantaba, pero no era así. Y Dios dice, no lo aguanto más. Y allí cayó descompuesto. Una hermana que es médica lo revisó y dijo, saquen enseguida a este muchacho. Y cuando lo sacaban camino del hospital, partió a la eternidad. El temor de Dios cayó en aquella reunión. Yo creo que es tiempo de que el juicio comienza. Comienza por la casa de Dios. En estos días vamos a ver cosas tremendas porque Dios es el que dice, no es el pastor, no es el ministerio, no es la iglesia, es el Señor el que dice a los tibios, no los aguanto más, dice el Señor. Pronto Dios mueve su mano y va a pasar como la rebelión de Coré. Va a pasar como la rebelión de Coré que comenzaron a morir y a morir. Y Moisés que ya estaba cansado de ellos como tenía el corazón tierno, le dijo a Arón corre con el incensario y Arón corrió en medio de la mortandad y se puso entre la mortandad y el pueblo y la mortandad se detuvo. En esta noche hay una sola cosa que puede detener la mortandad en la oración encendida en el fuego del Espíritu Santo que sube a la presencia de Dios. Puede detener la mortandad en tu hogar, puede detener la mortandad en el ministerio, puede detener la mortandad en el pueblo, puede detener la mortandad entre los jóvenes que están muriendo por música mundana, por cosas que el mundo le ofrece, en esta noche hermano siervo la oración suya encendida en el Espíritu Santo de Dios intercediendo puede frenar porque quien podrá detener el brazo del Señor gloria, gloria al nombre de Jesús créame que esta mañana cuando estaba leyendo de madrugada la rebelión de Coré me empezaron a caer las lágrimas porque aquellos hombres dijeron a los siervos de Dios ya estamos cansados ya estamos cansados tantos hace Moisés tanto nos frena tanto no nos deja esto tanto no nos deja lo otro como dijo ayer nuestro hermano Miguel le decían a Jeremías ya estamos cansados de vos parece que vos nos pedís más nos pedís demasiado y se ensayaban para la guerra igual que hoy en día estudio de guerra espiritual estudios de atar al hombre fuerte y de esto del otro pero siguen muriendo en pecado porque cuando hay pecado Dios no está de nuestra parte pero cuando uno busca la santidad sin la cual nadie verá al Señor no hay diablo que te toque porque el maligno no te toca el maligno no te toca porque la sangre de Jesucristo está allí para guardarte alabe alabe al Señor hermano alabe al Señor alabe al hermano de coro alabe al hermano jóvenes alabe al ministro alabe a este Cristo maravilloso gloria al nombre de Jesús si has perdido el entusiasmo no te entusiasma venir a ensayar en el coro no te ensuciama cantar con la guitarra no te entusiasma hace tiempo que Dios no te da un mensaje nuevo como el dicho mensaje que tiene olor a nastalina de tanto tiempo y tantas veces que lo has predicado pero esta noche el Señor quiere renovar tu ministerio para que cuando leas este sagrado libro la palabra del Señor esté allí en tu boca que esta noche el Señor te toque con un carbón encendido para que tus labios no sean tibios para que tus labios no acaricien al pecador sino que le digas la verdad si no tienes a Cristo estás perdido si no arde la llama del Espíritu algo no anda bien en tu corazón por esta noche de bendición noche de buscar el rostro del Señor el reino de los cielos no avanza con murmuraciones el reino de los cielos no avanza sacando el cuero el reino de los cielos no avanza hablando mal de los ancianos o del pastor el reino de los cielos avanza cuando estamos juntos en armonía allí envía el Señor bendición y vida eterna gloria a Dios 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 Moisés se tuvo que poner con todo el campamento de Coré de Datán y de Abrián y ahí estaban los tres campamentos con sus mujeres con sus niños parados en las puertas de la tienda y Moisés dijo no vamos a discutir más que Dios diga a quien él escogió y parece que ellos estaban tan seguros en su rebelión tan ciego porque dice la Biblia que eres ciego desventurado son los síntomas de los tibios que están ciegos espiritualmente ellos creen que están bien porque la palabra ciego quiere decir el que está enredado también en una pasión el que está enredado en pensamientos en sí mismo vieron como a veces dice está ciego con esa chica no es que no ve está cegado por la pasión y algunos están cegados por las pasiones por la rebelión que hay en su corazón el diablo los ha embelezado con música mundana con moda mundana con distintas formas con las cuales pretenden alabar a Dios pero falta el fuego del Espíritu Santo y aquellos campamentos los tres estaban allí en la presencia de Dios como desafiando vamos a ver si sos vos Moisés o si somos nosotros porque nosotros somos mayoría y hoy en día es así son mayoría las iglesias que están rebeldes contra la palabra del Señor pero el juicio del pueblo viene contra aquellos que han dejado a Cristo afuera ellos saben que el Señor no aprueba tales cosas pero engañan a sí mismos y engañan a sus oyentes pero escucha lo que dice la palabra de Dios te encarezco te conjuro delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos que prediquen la palabra que prediquen la palabra no otra cosa que la palabra del Señor y a su nombre y allí dice la escritura que Moisés dijo aquí estamos en la presencia de Dios si Dios no hiciera algo nuevo en este día le dijo a Corellas los dos campamentos más si ustedes mueren de muerte natural entonces Dios no ha hablado conmigo pero si algo especial sucede me hacía como una visión de este pasaje las mujeres con los niños todos inducidos porque cuando alguien se desvía del camino del Señor no se pierde solo cuando un padre cae en adulterio induce a los hijos jóvenes a seguir el mismo camino cuando una madre agarra camino desordenado pierde también a sus hijos y ellos estaban allí con sus mujeres y sus niños y tuve como una visión así viendo la tierra abrirse y el griterío de los niños y las mujeres cayendo al fuego eterno allí están gimiendo hasta el día de hoy yo quiero que en esta noche la tierra se te se abra pero no para tragarle a usted que trague la rebeldía que trague la tibieza para que arda el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones para que no haya llanto de tristeza sino lágrimas de arrepentimiento de búsqueda del Señor de decirle Señor tú me has hablado tantas veces Señor yo he conocido lo que es tu poder y hoy mi alma está vacía en esta tarde el Señor te ha de renovar de nuevo gloria al nombre de Jesús tú eres desventurado miserable quiere decir el que perdió perdió hasta lo mínimo hasta lo esencial para vivir también se le aplica la mugre igual a la sarna por falta de aseo se le aplica también miserable falta de la limpieza mire que palabras que usa la sagrada escritura para no extender demasiado dice pobre ciego y desnudo pobre que carece y tú dices pastor pero yo no tengo dinero para comprar la riqueza espiritual no se compra ni con oro ni con plata el profeta Isaías dice venid venid y compras sin dinero y sin precio en esta noche lo que tú necesitas Cristo te lo quiere dar gratuitamente no porque no vale nada sino porque Él pagó en la cruz del Calvario para que tú recibas en esta noche la bendición del Señor gloria a Dios alabe este Cristo maravilloso gloria gloria al nombre de Jesús gloria a Dios pobre ciego y desnudo creían que tenían todo como dije hoy las iglesias ya no están en las orillas están en las venidas mejores templos más lujos aire acondicionado pantallas reflectoras para poder cantar los cánticos aunque no tenga ignario tienen de todo escuelas escuelas primarias secundarias casi lo que usted quiera va a encontrar en las iglesias están enriquecidas antes se burlaban y decían el evangelio para los pobres para los ignorantes ahora cambiaron ah sos evangélicos ah estos tienen guita dice la gente del mundo groseramente ahora creen que tenemos plata pero hermanos yo no quisiera que la iglesia solo se enriquezca materialmente yo quiero que la iglesia primero de todo esté enriquecida con la verdadera riqueza la verdadera riqueza son los dones del Espíritu Santo son los talentos son las vocaciones yo he estado en un ranchito pobre he estado en Santiago con el hermano debajo de una planta pero allí hemos sentido el poder y los dones del Espíritu Santo actuando porque no es con oro ni con plata yo quiero tener la riqueza que tenía Pedro y Juan no comprarles sillones de rueda a los paralíticos y hacer una obra filantrópica yo quiero que los paralíticos salgan caminando de este lugar y quisiera que la iglesia ore hasta que esos dones de sanidad de milagro esos dones espirituales de fe aleluya aleluya vuelvan a manifestarse porque Dios no ha cambiado somos nosotros los que hemos cambiado que el poder del Espíritu vuelva a moverse no como ahora yo quiero que se mueva mucho más en el nombre del Señor que Dios haga una obra genuina pero para el Señor derramar del Espíritu Santo tendrá que pasar como Ananías y Zafira tendrán que caer muertos ante la presencia de Dios pero no muerto la persona yo quiero que muera la mentira que muera la hipocresía que muera la apariencia de santidad que en esta noche le des oportunidad a la mano de Jesús de Nazaret para que Él haga la obra que tu alma está necesitando porque yo te puedo conservar en el registro de miembro de la iglesia pero si Dios te vomita de su boca hay de tu alma si Dios te deja de lado hay de ti ¿quién te podrá socorrer? por eso dice la Escritura consejo de Dios ¿cuál es el remedio para los tibios? te aconsejo dice el Señor compra oro figura de la santidad de la divinidad de Dios para que sea rico vestiduras blancas que no se descubra la vergüenza y unge tus ojos con colirio para que veas Dios te quiere dar una verdadera visión porque muchos están ciegos no ven el pecado no ven una latita de cerveza no, no ven que es pecado no ven que es pecado el vino no ven que es pecado vestirse inmoralmente no ven que es pecado cantar alguna música mundana no ven pecado en nada hacen vana la cruz de Cristo porque si nada es pecado ni ir al cine es pecado nada es pecado ¿para qué murió Cristo en la cruz? les conté que estuve en una reunión de pastores que íbamos a cambiar el día de reunión y el pastor de una iglesia dijo ah viernes no dijo porque el viernes yo tengo que llevar a mi esposa al cine porque si no se arma un lío bárbaro y todos nos reímos porque pensamos que era un chiste que estaba diciendo pero cuando afirmamos para cambiar dijo no, no en serio hermano yo los viernes tengo que dejar todo y llevar a mi esposa al cine dijo ¿qué puede predicar un pastor viendo una película inmunda porque usted nos va a decir que hay una buena si pasan tres las tres tienen inmundicia y mugre si pasa una una es mala si pasan diez las diez son malas ¿qué puede predicar un siervo de Dios metido en un cine con los mundanos viendo una película y a los adulteros abrazándose y besándose hay tantas escenas pornográficas es imposible que la gracia de Dios esté seguro que el fuego se va a apagar pero en esta noche unge tus ojos con colirio para que veas todavía no ven malo el casé mundano todavía no ven malo hermana todavía te parece que no es malo andar en pantalones todavía te parece que no es malo teñirse el cabello todavía te parece un poquito de arreglo no es malo en esta noche unge tus ojos con colirio que se aclare tu vista para que veas lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada gloria 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 al nombre de Jesús alábele alábele el Señor unge a los ojos de nuestros jóvenes porque hay jóvenes que todavía no creen que andar de novio con una mundana es pecado y la Biblia dice que comunión la luz con la tiniebla la tiniebla con la luz es imposible de que habla con un novio mundano que tema de conversación tienes gloria a Dios gloria a Dios unge 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 los ojos con colirio unge unge a tus siervos para que vean el pecado para que lo denuncien padre unge 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 Señor tan 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 ciegos que no ven el adulterio como pecado creen que no es problema cambia de mujer hoy una el año que viene otra el año que viene otra no ven el pecado están ciegos y la Biblia dice unge tus ojos con colirio después andan por el suelo con ganas de renunciar como no van a andar con ganas de renunciar si nunca va a tener el respaldo que viene de allá arriba cuando tú haces la voluntad del Señor parece que quedas por el suelo agotado pero ahí viene el Espíritu Santo y te toma y te da nueva fuerza y sale adelante en el nombre de Jesús porque los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza gloria a Dios gloria al nombre de Jesús estoy a la puerta y llamo yo reprendo y castigo te crees que viviendo una vida tibia va a escapar del castigo del Señor Dios tiene su disciplina porque si usted es un verdadero hijo de Dios y anda tibio anda descuidado más preocupado en la riqueza material que en la espiritual escuche lo que dice yo rependo y castigo a los que amo así que si Dios le ama en estos días le va a dar una vuelta a la tuerca lo va a apretar gloria a Dios si lo aprieta no diga me voy a ir como dijo el hermano diga gloria a Dios gracias que me apretaste Señor me duele pero esto me dice que tú me amas amén y quédese y aguante y corríjase para que Dios le bendiga yo reprendo y castigo a los que amo y que será el castigo hay muchas clases de castigo en la Biblia en el libro primero de Corintios nos habla de disciplina por lo cual hay muchos enfermos muchos debilitados muchos duermen si tú andas tibiamente no miras al pecado como es el pecado es el enemigo número uno todo dice el diablo el enemigo número uno no el pecado es el enemigo número uno porque el diablo no te puede tocar pero el pecado te destruye el pecado destruyó al mismo diablo mire que poder que tiene el pecado pero para eso apareció el hijo de Dios para destruir las obras del pecado y de la muerte gloria a Dios alabe este Cristo maravilloso y al pecado tienes que verlo como es el pecado es un instrumento de muerte el pecado deshace ha deshecho ministerio ha deshecho coros ha deshecho banda ha deshecho orquista ha deshecho a cantores que eran gloria de las iglesias hoy no están alabando a Dios donde están como dice el libro de Judas estrellas errantes que se perdieron en la densa oscuridad aparecieron en nuestros cultos como canta ese hermanito como toca como alaba a Dios nuestros hermanos conocen bastante historia de música nosotros nos gozamos antes con bandas tremendas hasta yo dirigí una banda como 15 años una banda de 28 músicos donde están las bandas hoy en las iglesias donde están los coros como nosotros tenemos ore por este coro hermano yo sé que el diablo le tiene odio pero Dios los ama y la alabanza sube en la presencia de Dios ya no quedan casi coros en las iglesias oren por el coro oren por el director que el Señor le dé fuerza no es fácil ser director yo he sido muchos años director de banda de colo de orquesta y siempre fue la misma lucha que no vienen a los ensayos hermanos que no vienen a cantar vienen y se sientan como si hubieran ensayado y todos esos problemas yo los he vivido y no es fácil pero si uno es fiel en lo poco Dios le añade más por eso estoy aquí en el púlpito gloria a Dios porque Dios me dio fuerza y yo dije aunque nadie quiera cantar yo voy a ocupar mi lugar por eso aunque soy pastor me corro a un rinconcito para cantarle a Jesús de Nazaret gloria a Dios porque hay en mi alma el deseo de alabarle gloria 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 a Dios gloria a Dios estrellas errantes que se perdieron en la oscuridad parecía que iba a ser un predicador parecía que iba a ser un evangelista pero hay un cascotito nomás y el diablo lo echó por tierra pero esta noche busca la gracia de Dios, busca la gracia de Dios, unge tus ojos con colirio para que veas se fue celoso y arrepiéntete cambia tu modo de pensar estoy a la puerta y llamo, a la puerta de que estará el Señor será que estará allí a la puerta de la iglesia yo creo que está a la puerta de tu corazón en esta tarde el Señor no va a entrar a la fuerza como dijo un predicador el corazón, la manija está del lado de adentro, es el hombre el que tiene que abrirle la puerta a Jesús de Nazaret Él no va a entrar a la fuerza me quedo con ganas de seguir predicando un buen rato más, Gloria estuve todo el día predicando pero gracias a los hermanos que han estado orando porque me siento fuerte en el nombre del Señor Dios me dio fuerza hoy hermano Dios me dio fuerza, yo reconozco que Dios me dio fuerza porque estaba sin fuerza anoche, pero el Señor tuvo misericordia que Dios lo bendiga a los hermanos que han orado pero un mensaje no es bueno por lo extenso, yo creo que es bueno cuando Dios nos habla y hemos sentido que el Señor nos ha hablado mientras estás con tu cabeza inclinada en esta tarde mientras estás con tu cabeza inclinada ¿está ardiendo el fuego o estás tibio en esta tarde? Gloria a Dios ese talentito que tenías hermano ¿qué pasó? está funcionando se apagó no estoy haciendo una pausa mentira no estás haciendo pausa te quedaste el Señor no quiere que te quedes el Señor quiere que vuelvas a servirle ¿para qué crees que Dios te hizo dominar instrumentos? ¿para qué Dios te dio oído y para qué te dio voz? ¿para que juzgues a los que cantan y te burles de los que desafinan? de ninguna manera Dios te lo dio como una herramienta para que les sirvas gloria, gloria a Dios ¿para qué tienes tanto conocimiento bíblico? para juzgar si habló con las heces o se comió las comas o si hizo mal un acento a ver si interpretó correctamente o interpretó más o menos ¿para qué tienes tanto conocimiento? no es don de Dios no es Dios fuente de toda sabiduría te lo habrá dado para juzgar a los demás predicadores o te lo habrá dado para que corras llevando las buenas nuevas del reino ¿eres siervo o eres juez? gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria al nombre de Jesús gloria a Dios esta noche el Señor está llamando llamamiento profundo ahí en esta noche gloria a Dios escapa del juicio escapa del juicio no corras lejos de Dios corre para el lado de Dios corre para el lado de la cruz corre a lavarte la sangre de Jesús ¿qué quiere decir en esta noche? pastor, yo estoy así estoy tibio me da lo mismo estar en la iglesia que estar en el mundo me da lo mismo estar en el culto que quedarme en mi casa frente al televisor algo anda mal no puede ser lo mismo quedarte frente al televisor que venir a estar en la presencia del Señor gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús si algo no está funcionando bien el Maestro está aquí te llama ¿has oído la voz del Señor? si alguno oye mi voz ¿habrá alguno que habrá oído la voz del Señor? hemos tenido dos horas de culto y seguro que Dios ha hablado a través de predicaciones a través de canciones a través de testimonio si alguno oye mi voz ¿habrá alguno que habrá oído la voz de Dios en esta noche? dice pastor yo quiero que ore por mí puede levantar su mano queremos orar por ti en el nombre del Señor para que el Señor saque esa tibieza espiritual bien alto las manos no es vergüenza decir yo necesito aceite necesito que arda el fuego necesito volver a servir a Dios pastor yo estoy quedado ¿cómo necesito que el Señor me renueve? en esta noche el Señor lo va a hacer los siervos de Dios se están ubicando aquí en el frente todos los que necesitan esta oración acérquense queremos orar por usted en el nombre de Jesús queremos orar en el nombre del Señor gloria, gloria a Dios gloria al nombre del Señor gloria al nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios mientras nuestros hermanos que nos visitan están tocando ese himno cuán grande es Él mientras nadie canta pero esa música está tocando cuán grande es Él Dios es más grande que tu impedimento Dios es más grande que tu dificultad Dios es más grande que tus problemas voy a invitar hermano gloria a Dios que se acerquen aquí para tocar este himno mientras los hermanos se están tocando cuán grande es Él dilo en tu corazón eres grande Señor vi como aquella muchacha que sus compañeros de escuela se burlaban le invitaban al baile este sábado tiene que venir al baile y ella dijo no puedo ir porque Dios es grande pero y que tiene que ver que Dios es grande no puedes venir a bailar este sábado y dijo no puedo ir porque Dios es grande pero y que tiene que ver es que ella dijo es que es tan grande que ocupa todo mi corazón que no queda lugar para el baile ni para los placeres ni para nada mi Dios es grande gloria gloria a Dios gloria a Dios mientras nuestros hermanos se están tocando este himno cuán grande es Él piensa en tu dificultad y piensa que grande que es Él es más grande que mi dificultad es más grande que mi indiferencia es más grande que mi frialdad es más grande gloria 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 al nombre de Jesús Cristo siempre es más grande es más grande gloria a Dios ya los siervos de Dios están orando toda la iglesia orando al Señor